Buenos días. Hola, Salome. Buenos días. Buenos días, Lucy. Buenos días, Laura. Buenos días, Josette. Buenos días. Y van escribiendo la fecha, 5 de junio. Mientras que le voy dando entrada a sus compañeritos que van llegando. Buenos días, profe. Buenos días, Dylan. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Brianna. Buenos días. Gracias. 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 Bueno, entonces vamos a comenzar el día como siempre dándole gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias por este nuevo día de vida que nos regalas. Por papito, por mamita, porque gracias a Dios tenemos salud, tenemos techo, tenemos comida y no nos ha faltado nada. Te pedimos, Señor, que nos des mucha sabiduría para saber hacer las cosas el día de hoy. Te entregamos todas nuestras actividades el día de hoy. Bendícenos y proteínos de todo mal y peligro. Amén. Vamos a hacer el de Jesucito de mi vida. Bueno, Jesucito de mi vida, eres niño como yo. Por eso te quiero tanto que te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo. Tuyo es mi honor y dame tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos. Entonces, como les estaba diciendo al principio, hoy estamos a 5 de junio. Van colocando en su cuaderno 5 de junio. Vayan colocando la fecha 5 de junio. Y ya les voy a compartir la pantalla. Solo escriban la fecha y ya ahorita les digo que escriban. La lectura que les voy a escriban. La lectura que les voy a hacer no la van a escribir todavía. Bueno, esa no la van a escribir porque es que es muy larga. Solamente yo la voy a leer y luego vamos a escribir las preguntitas de acuerdo a esa lectura. Entonces, necesito que me pongan mucha atención a la lectura. Dice así. Esperen un segundito. Entonces, había una vez un rey que vivía en un palacio con su hija. La joven era tan hermosa que hasta el sol se asombraba de su belleza. En los días calurosos, la princesa se iba a un bosque cercano. Allí se ponía a jugar con su pelota dorada. La lanzaba por los aires y la atrapaba. Era su pasatiempo favorito. Entonces, vuelvo y la leo. Segunda vez que la leo para que podamos responder las cuatro preguntas de esta lectura. Entonces, había una vez un rey que vivía en un palacio con su hija. La joven era tan hermosa que hasta el sol se asombraba de su belleza. En los días calurosos, la princesa se iba a un bosque cercano. Allí se ponía a jugar con su pelota dorada. La lanzaba por los aires y la atrapaba. Era su pasatiempo favorito. ¿Listo? Bueno, entonces, primera pregunta. Van a escribir la primera pregunta, chicos. Primera pregunta. Vamos a trabajar cuatro preguntitas muy sencillas. Y mi primera pregunta es la siguiente. Ah, bueno, colocan actividad. Así como está. Actividad y colocan el número uno. ¿Listo? Primera pregunta. El texto El texto El texto El texto Recuerden que estamos en español, ¿no? El texto ¿Qué leí? El texto ¿Qué leí? Y leí lleva tilde en la i El texto El texto ¿Qué leí? ¿Qué leí? El texto ¿Qué leí? Es una parte El texto El texto El texto El texto ¿Qué leí? Es una parte De De A Sí, Joseph, muy bien A Un cuento Vaya empezando la respuesta B Bien B, un trabalenguas. C, una noticia. Listo, ya les voy a preguntar. Muy bien, Laurita. Ahora, entonces le voy a preguntar a, a ver, por aquí a Juan Esteban Castellanos, ¿cuál será la respuesta correcta? Juan, ¿te escuchamos? Cuento. Muy bien, A, un cuento. Entonces la van a marcar con una X encima de la A, van a tacharla con una X. Gracias. 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 ¿Listo? Entonces van a tachar con una X a un cuento. Y van a tachar la A. ¿Listo? ¿Puedo comenzar a editar la otra o necesitan más tiempo, hijos? Ya casi van terminando. ¿Puedo comenzar a editar la otra o necesitan más tiempo, hijos? ¿Listo? ¿Listo? Segunda pregunta. Dice. ¿Esta parte? ¿Esta parte? ¿Esta parte? ¿Esta parte? ¿Esta parte? ¿Esta parte? ¿Corresponde? ¿Esta parte corresponde? ¿Esta parte corresponde? ¿Esta parte corresponde? ¿Esta parte corresponde? al inicio esta parte corresponde al inicio porque esta parte corresponde al inicio porque esta parte corresponde al inicio porque a son 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 las acciones son las acciones más importantes son las acciones más importantes Martín ¿estás copiando? ¿estás copiando? Seado ¿sí? ¿señora? Sí ¿dónde vas? ¿Dime? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es la segunda! Bueno, copia. B. Es el comienzo del cuento. 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 ¿La A, la B o la C? Entonces le voy a preguntar a Miguel Ángel Reynolds. ¿Cuál es, Miguel Ángel? ¿La A, la B o la C, mi amor? La B. La B. Muy bien. Es el comienzo del cuento. Muy bien, Miguel Ángel. Entonces van a marcar la B. La B. Muy bien, chicos. ¿Listo? Tercera pregunta. Tercera pregunta. Tercera. 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 Tercera pregunta. Tercera pregunta. Tercera pregunta. Dice, los personajes... Los personajes... Los personajes... Los personajes... Los personajes... Los personajes de esta historia... Son... Los personajes de esta historia... Son... Los personajes de esta historia... Son... 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 El sol... Son... A. El sol... Son... A. Be... El sol... Be... La pelota... dorada. B, la pelota dorada. B, la pelota dorada. Y C, el rey y la princesa. C, el rey y la princesa. Aquí tienes algunos resultados. Y C, el rey y la princesa. Muy bien, Isabela Buitrago. Sí, señorita. Esa es la respuesta. Vamos a dar audio a Isabela para que nos diga la respuesta que la escribió en el chat. ¿Cuál es la respuesta, muñeca? C. C, el rey y la princesa. Muy bien. Entonces van a marcar la C. Muy bien, Joseph. Sí, señor. Cuarta y última pregunta. Cuarta y última pregunta. Elijo Elijo la palabra Elijo la palabra Elijo la palabra que elijo la palabra que elijo la palabra que completa la oración elijo la palabra que completa la oración Entonces vamos a escribir la oración Entonces vamos a escribir la oración un cuento un cuento un cuento un cuento es y van a hacer una linecita así como está ¿cierto? un cuento un cuento es rayita una rayita más o menos larguita un cuento es rayita corto 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 de de hechos chicos recuerden que están en clase tienen que estar concentrados veo por ahí algunos jugando un cuento un cuento es rayita corto de hechos reales de hechos reales o imaginarios de hechos reales o imaginarios entonces las opciones de respuestas es A un poema ¿será que un cuento es un poema corto de hechos reales o imaginarios? ¿será esa la respuesta? B una novela ¿será que un cuento es una novela corta de hechos reales o imaginarios? O C un relato ¿será que un cuento es un relato corto de hechos reales o imaginarios? ya voy a revisar el chat que me están llegando mensajes vamos a ver vayan pensando la respuesta chicos muy bien Brianna muy bien Miguel Ángel Reynolds escriban entonces van a escribir esa respuesta que me dieron Miguel Ángel y Brianna la van a escribir aquí en la linecita y la van a marcar entonces la primera que me contestó fue Brianna entonces a ver Brianna ¿dónde está? le vamos a dar audio a Brianna ¿qué se me hizo? ah ya lo vi Brianna ¿cuál es mi amor? un relato muy bien C un relato entonces van a escribir ahí van a marcar la C ¿cierto? van a marcar la C y en la linecita ¿cierto? que dejaron van a escribir un relato uy me quedo fíasate pero bueno un relato ¿cierto? entonces un cuento es un relato corto de hechos reales o imaginarios ¿listo? listo chicos terminamos nuestra actividad muy bien congratulations entonces la única tarea que tienen de esto es que me deben enviar esta actividad por plataforma por el modo por sus colegios o por el correo ¿listo? ya está hecha no tienen tarea solamente que la envíen ya la tienen copiada ya la tienen hecha ya la tienen lista solamente que le tomen la foto y me la manden ¿listo chicos? entonces cinco minutos dos minuticos más y dejo de compartir la pantalla creo que todos van copiando muy juiciosos porque hasta el momento ninguno me ha manifestado que esté atrasado los felicito chicos porque están copiando muy juiciosos se ven lindos ahí copiando muy bien dylan te felicito muy bien muy bien dylan muy muy bien te felicito eso me pone muy feliz dylan muy muy bien te felicito listo el que vaya terminando me va colocando me va colocando dedito arriba yo se ya terminó muy bien salo también ya terminó isabela gonzález terminó creo que le vi el dedito arriba apareció mal lejita ya acabó lucy ya terminó muy bien Sara Sofía ya terminó nena muéveme la cabecita si o no muy bien Sarita muy muy bien te felicito muy muy bien bueno laurita ya terminó muñeca muéveme la cabecita si o no si muy bien Karen Daniela terminaste mi amor ya la veo cantando no te escucho pero sé que estabas cantando Samuel terminó mi amor Samuel Restrepo ya casi profe ¿dónde vas mi amor? en un relato en la C pero profe una pregunta hay que escribir un relato esto que está aquí que te estoy señalando sí sí mi vida inscríbelo un relato acá y pásalo acá ya gracias profe bueno mi amor Edelin terminaste princesa en qué número vas dime con los deditos en la cuarta te falta mucho de la cuarta mi amor bueno dale 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 sigue copiando en juiciosa bueno Juan Esteban Castellanos terminó Juan bueno mi amor gracias Charon ya casi mi vida vas en la 2 nena en cuál vas tienes micrófono abierto en la 4 listo bueno tres minutos todavía tenemos tiempo otro ratico de compartir la pantalla ahí chicos recuerden que 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 hoy tenemos Pileo y vamos a seguir trabajando con este con este libro bueno con el de Matilda vamos a seguir trabajando en la lectura que hicimos hace 8 días pero ahorita a las a la una y media en Pileo listo sino que les estoy avisando para que tengan listo y vamos a trabajar en el libro grande Joel ¿cómo vas? ¿qué pasó? no no quiere trabajar profesora ¿cómo así Joel? ¿por qué? porque le da mucha pereza escribir no no Joel al contrario ¿no ves que todo esto te sirve para que sueltes la mano? a ver dale papi dale que tú puedes dale mi amor dale dale ánimo ánimo sí faltó un minuto hijos bueno chicos entonces ya voy Samuel las hojas las hojas que imprimió mi mamá que ya están hechas que no hemos utilizado son las que mi mamá las pueden imprimir sí claro son las que faltan por trabajar por eso yo mandé yo le mandé a tu mamita todo el paquete de una vez ah bueno ah bueno profe gracias bueno mi amor a ti por preguntar bueno chicos un minuto chicos porque es que siempre dejo la clase ahí como 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 activo micrófonos y me despido chao chicos nos vemos a la una y media los quiero mucho un abracito chao